Música Llena de amor Madre eres ternura Eres una flor Blanca y preciosa De la madre de amor Música Llena de amor 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 para que nuestra oración pueda agradar a Dios y bendecuemos nuestro corazón y bendecuemos para todas las almas que sufren los dolores más agudos y misteriosos en esta luz de color de confianza y de fernura adquiere la invocación a la vida que ha experimentado un amor y amor la intención de la pregraña celebra una derogada referencia sobre el Papa visto en sus libertades y responsabilidades objeto de viva preocupación para su propio corazón que sin embargo confía en la continua asistencia prometida por Cristo a su vicario e invoca a la vez fuerza y consuelo para los que sufren con él para los atribulados para los afligidos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús 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 bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bien pues mientras algunas personas están en el recorrido de las fiestas de San Marcos Algunas otras personas se encuentran aquí en la iglesia esperando a que lleguen las demás personas del recorrido Y mientras tanto aquí nos explicaban hace rato que hay unas personas aquí que reciben algunos productos del campo De las personas que son aquí originarias de Oxpanapa, Veracruz Y bueno pues se traen ahí cocos, vemos plátanos, vemos semillas, yuca, ahí hay calabazas Y bueno hay unas flores que me comentan que son comestibles Aquí hay más semillas, elotes, frijol también Y entonces todo esto se hace con el fin de hacer una especie de mercado, se llaman ofrendas patronales También vemos algunos pollos ahí que las personas de otras parroquias De otras congregaciones más bien, traen para acá Y entonces todo esto se hace con el fin de recaudar fondos para la misma iglesia Y bueno pues esto va a continuar hasta que se acabe Me comentan que esto continúa en la mayor parte del día Por ejemplo ahí vemos que una persona trajo frijol Y bueno aquí mismo se comercia Y todo esto es para recaudar fondos para la iglesia de San Marcos Que hoy como es la fiesta patronal pues se hace todo esto Las personas, los feligreses hacen estas ofrendas Ya que no pueden hacer aportaciones económicas Y pues lo poco, lo mucho que producen Pues tratan de ofrendarlo de buena fe Me comentan una persona que en años pasados Pues ha habido donaciones de becerros Cerdos y cosas así Y entonces pues todo esto, como digo, pues se hace con el fin de ofrendar Y de ayudar a la iglesia que tiene muchas necesidades Como me dicen que ahorita está construyendo lo que es la barda perimetral Y algunas otras cosas que necesita la iglesia Y bueno pues este, esto es, con este fin se hace Todo esto, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención Pero bueno, ahí ya la señora ya compró su pato Y ya se lo lleva Y pues es de la misma ofrenda de las personas Y bueno pues ahí hay unas personas colaborando Que es para que todo esto se lleve en orden Bueno pues en estos momentos viene Pues lo que es el recorrido de los vehículos De todos los feligreses Que vienen a estas fiestas patronales de San Marcos Ya para finalizar lo que es el recorrido en el pueblo Y para que, bueno, procedan a la misa Y ya después, este, me sea una persona que terminará en un convivio Y bueno pues ahí, este, como verán Pues la mayoría de las personas traen estas velas Estas velas que son muy características de esta De esta fiesta Son velas, pues hechas a mano Artesanales Son velas a base de cera Que son las que van a utilizar ahorita En este evento De la fiesta patronal de San Marcos Y bueno pues ahora Ahí viene el recorrido Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo En su vida y en su vida Gloria a nosotros Bajo tu amado Bajo tu amado Bajo tu amado Santa Madre de Dios No desprece las oraciones Que hacemos nuestras necesidades Antes bien, libre de todos los peligros No virgen gloriosa y bendita Rueda por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar la divina gracia y promesa En la Señora de Cristo Amén Oremos Señor conceda a tus hijos Gozar siempre de completa salud De alma y cuerpo Y por la intercesión de la gloriosa Siempre Virgen María Líbranos de las tristezas de esta vida Y concedanos disfrutar de las alegrías eternas Por Cristo nuestro Señor Recemos pues un Padre nuestro Gloria a María y gloria Por todas nuestras intenciones Por las intenciones de la Iglesia en el mundo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Bueno pues estos vehículos Que vemos acá Son de otras congregaciones Cada congregación tiene una capilla Una iglesia Que pertenecen a esta parroquia de San Marcos Y pues todos ellos también Hacen lo propio en este recorrido Algunos traen su propio santo Digamos ahí San Juan Bautista San Pascual Cristo Rey Y bueno pues estos vehículos Que participan en esta En este recorrido Pues es lo que hacen Ahí vemos los carros Que es muy característico Esto que esté adornado con Plantas, con flores Al interior de la iglesia Habíamos cocos Que es lo que habíamos comentado Acerca de De estas ofrendas patronales Que hacen con el fin de De recaudar Recursos Para la iglesia Y bueno pues ahí vienen Siguen llegando los vehículos Que son los que participan En este evento ¡Gracias!